El balance que hago de la sesión, como siempre, es positivo. Nosotros del bloque de Frente para la Victoria no esquivamos ningún debate. Siempre damos la discusión en el ámbito del recinto del Consejo y en las comisiones. Hoy, si se quiere, hubo dos o tres puntos donde hubo discusión. Uno que tenía que ver con una ordenanza que presentaba el socialismo en conjunto con la UCR de General Rodríguez, que tenía que ver con eximir del 100% de las tasas a los perjudicados por el tornado del 4 de abril, nosotros lo rechazamos de plano, consideramos que tenía un alto componente demagógico y hasta oportunista, en el sentido de que es fácil salir a decir, bueno, nosotros queremos que la gente no pague los impuestos porque sufrió las consecuencias del tornado, pero nosotros entendemos que el municipio se está encargando de eso. El Intendente Anguileri creó el área de regularización dominial y entendemos, además, que es una potestad exclusiva del Departamento Ejecutivo. No es como dice Héctor Gómez, que es potestad nuestra. Nosotros autorizamos las excepciones que manda el Ejecutivo, pero bueno, en vista de eso es que nosotros rechazamos e hicimos una comunicación al Ejecutivo para que contemple la posibilidad de establecer un criterio diferenciado en cuanto a lo tributario. No es como dice Héctor Gómez también, que dijo, no, no es nada, la comunicación es contradictorio porque en esta sesión le aprobamos dos comunicaciones a él, con lo cual quedó rechazado ese proyecto, pero bueno, una comunicación entendiendo que el Ejecutivo viene trabajando en el tema de la zona afectada por el tornado. Con respecto, vos decías la última sesión de Mauro, un día, si se quiere, con sentimientos encontrados, alegría por un lado porque Juan Pablo confió en Mauro, que forma parte, digamos, de nuestro mismo espacio político, me refiero al bloque del Frente para la Victoria, desde la militancia llana, si bien es del Movimiento Vita, el espacio unidos organizados, entonces la lectura que hacemos es contentos desde la oportunidad que se le da a Mauro, este nuevo desafío se le plantea, no dudamos de la capacidad de Mauro desde lo técnico y desde el día a día, en el sentido de que consideramos que, como decimos nosotros, una máquina de inaugurar todo el día, así que sabemos que va a tener éxito, pero bueno, decía sentimientos encontrados porque por otro lado se nos va un compañero que en el recinto nos llevábamos muy bien y defendía letra a letra los proyectos del Ejecutivo y claramente cuando se planteaba la discusión política, ideológica, como algunos quieren plantear, de qué modelo de país queremos, qué modelo de General Rodríguez queremos, Mauro García era uno de los principales defensores del modelo nacional aquí en General Rodríguez, así que bueno, tendremos que redoblar esfuerzos todos los integrantes del bloque para no extrañarlo demasiado.